Para algunas mujeres, matar puede convertirse en un estilo de vida. La mayoría de la gente que se involucra en crímenes violentos tuvo infancias horrorosas y sufrió muchos abusos. Otras personas son criminales violentos porque tienen una maldad innata. En una cárcel mexicana en 1969, una mujer domina el lugar. Las presas la bautizaron con un nombre particular. La llamaba La Pistolera. Se había hecho muy famosa en la cárcel de mujeres. La Pistolera. No les perdona la vida a sus enemigos. Conseguía lo que quería. Si te metías en su camino, podías morir. Bien, amigos, es un día muy especial para ambos equipos y un juego lleno de emoción. Nueve años atrás, en Independence, Missouri. Sharon Keeney, de 20 años, está atrapada en un matrimonio sin amor. Soñaba con ser alguien más importante. Se casó con un joven universitario con la idea de que le daría una vida maravillosa. Y va a ser su príncipe azul. ¡Sí! Dije que te callaras. Estoy tratando de leer mi revista. A Sharon no le interesa vivir como una ama de casa de los 60. ¡Estoy harta! ¡Eras muy aburrido! A Sharon no le gustaban las actitudes religiosas de su marido James. ¡Cállate! ¡Estoy cansada de ti! ¿Qué? ¡Tranquilízate! ¿Qué diablos te pasa? De ahí en adelante, todo empezó a deteriorarse. ¡Diablos! ¡Maldición! ¿Eres tú, Sharon? James quiere el divorcio. Te estoy hablando. ¿Por qué no me contestas? ¡Oye! ¡Dime dónde! Pero a su mujer le interesa más cobrar el seguro de vida. ¿Qué tienes en los labios, eh? Con solo un disparo. ¡Eres una p***! En 1960, 25.000 dólares era mucho dinero. Y ella quería ese dinero. Además, quería seguir con su estilo de vida promiscuo, sin que la molestara su marido religioso. Por primera vez, siente la emoción de matar. Y no será la última. Se sorprendió por la adrenalina que le generó asesinar a su marido. Cuando la policía investiga la muerte de su marido, ella le echa la culpa a su propia hija. Llamó al departamento de policía y dijo que Dana Keeney, la hija de dos años y medio de James, había matado por accidente a su padre mientras jugaba con el arma. El arma estaba muy engrasada y no tenía huellas digitales. La policía, no muy convencida, acepta su historia. Sharon se sale con la suya. Dana pudo haber disparado. Lo consideraron un homicidio accidental. De ahora en adelante, la vida de Sharon Keeney se regirá por la ley de la pistola. Sharon Keeney era una psicópata. No sentía culpa. No tenía remordimientos por el daño que causaba. No sentía compasión por ninguna vida que no fuera la de ella. Un mes más tarde, la viuda Sharon tiene el pago del seguro. Una nueva vida y un nuevo hombre. El vendedor de autos, Walter Jones. Walter estaba casado con una mujer muy hermosa, Patricia, y tenían dos hijos. Pero Sharon quiere a Walter solo para ella. Pensé que podríamos casarnos y tener una familia. Sharon, ya estoy casado. Bueno, deja a tu esposo. No dejaré a mi esposa. Tengo responsabilidades. Tienes que tomar... Le dijo que estaba embarazada. Empieza a tomar decisiones por ti. Y él le hizo una escena. No quiero seguir hablando contigo. Cariño. Walter Jones está jugando con una mujer asesina. ¿A dónde vas? Y con las mujeres asesinas... Oye, no te vayas. No se juega. Sharon Keeney sabía lo que quería y lo quería ahora. ¡Te odio! Sharon tiene la solución para las personas como la señora Jones. Las mata. Bájate del auto. ¿Qué es esto? Bájate del auto. ¿Qué pasa? ¡Vamos, hazlo! ¡Bájate! Lleva a Patricia a un callejón alejado. Ponte delante del auto. ¡Vamos! ¡Vamos! Esta psicópata no lo piensa dos veces cuando se trata de matar a un inocente. ¡Tírate al piso! ¡Date vuelta! La policía descubre que Sharon fue la última persona que vio viva a Patricia. La detienen como sospechosa de homicidio. Era mi cuñada. Yo la quería mucho. Era una mujer adorable. Era adorable. Joyce, la hermana de Walter Jones, solo tenía doce años cuando mataron a Patricia. Nunca olvidará el momento en el que miró a Sharon Keeney a los ojos en la corte. Me miró y era como si su mirada estuviera perforándome el alma. Fue algo escalofriante. Se le veía la maldad. Walter Jones tampoco pudo olvidar a Sharon Keeney. Recuerdo que cuando venía de visita siempre se despertaba gritando su nombre. En la corte provoca otras pesadillas. declararon inocente a Sharon Keeney. Una de las razones por la que no la condenaron fue porque nunca encontraron el arma asesina. Pero Sharon no se libera del todo. La policía vuelve a investigar la sospechosa muerte de su marido. La policía reabre el caso de la muerte de James Keeney y terminan acusándola de homicidio. Una vez más la falta de evidencia le permite eludir tres juicios y su fama empieza a crecer. Su nombre se hizo muy conocido en todos lados. Algunos de los jurados después de un juicio le pidieron un autógrafo. Si en ese momento hubiera habido la tecnología que hay actualmente entonces el caso hubiera tenido una repercusión masiva. una vez libre Sharon entra en el mundo del crimen. Pasa los años siguientes con la mafia de Kansas City. Eres terrible. Luego se dirige a México. Me gusta el auto. ¿Te gusta esto? Sí. ¿Qué quieres que haga? Conoce un hombre llamado Francisco Parades Ordóñez. ¿Quieres divertirte un poco más? Sí. Era la chica equivocada. Ven aquí. Tenía la oportunidad de matarlo, llevarse su dinero, las llaves del auto y volver hacia el norte. Pero esta vez no puede escapar a la ley. Sharon creía que se iba a salir con la suya otra vez. Se creía a prueba de balas. Un tribunal mexicano declara a Sharon Keeney culpable de homicidio y la condena a 10 años de cárcel. Pero ni siquiera la cárcel es un obstáculo para esta mujer asesina. El 7 de diciembre de 1969, al final de un domingo, con muchas visitas a los presos, cuando los guardias fueron a revisar las celdas, descubrieron que la de Sharon Keeney estaba vacía. la pistolera se fugó. No era fácil fugarse de ahí y ella lo hizo. Eso mostraba cómo era. Nada podía detenerla, ni siquiera la cárcel. No se encontró ningún rastro de Sharon Keeney. No creo que esté muerta. Creo que una persona tan inteligente y astuta como Sharon Keeney debe andar suelta. Estas mujeres asesinas estaban destinadas a matar desde el día que nacieron. La sádica y brutal Gertrude Baniszewski disfrutaba de torturar a una jovencita. Sharon Keeney se regía por la ley de la pistola y Antoinette Frank destruía a la gente que debía proteger. tenían tendencias muy profundas que las convertían en asesinas. Estas mujeres seguían su instinto asesino. Tenían una maldad innata. doblado al español en Sivisa media y